Todo pasa en 24 horas Fue el resultado que dejó una colisión que se produjo esta madrugada en el centro de Talca El choque ocurrió en la esquina de 11 Oriente con 1 Sur y los protagonizaron un automóvil y una camioneta Esta última quedó en el frontis de la carnicería Susarón Tres sujetos fueron condenados por el transporte ilegal de Merluza Esto luego de que en 2022 se les sorprendiera transportando 5 toneladas de dicho producto marino sin las debidas autorizaciones En Parral, dos hermanos quedaron en prisión preventiva por el delito de tráfico La investigación permitió determinar que en un domicilio del sector poniente de la comuna se realizaba venta y distribución de drogas en pequeñas cantidades Un aviso de bomba en el Club de la Unión de Linares provocó la evacuación de un acto de cierre de campaña en las elecciones internas de RN Tras la indagatoria se determinó que la alarma era falsa Sin embargo, eso no evitó que la ceremonia tuviera que hacerse en el exterior Todo pasa en 24 horas